La mente mía es de este flon, que yo la tengo como los artes. No se me pega na. El celular, donde el diablo fue que lo dejé. ¿Y dónde fue que yo dejé el celular? Me está la luz. ¡Pero miren que hay una gracia! ¡Pero dí up! ¡Habla! ¡Dí algo! ¡Espérate! ¡No es lo que tú estás pensada! ¡Ay Dios mío! ¡Pero dí algo! ¡Habla, dí algo! ¿Qué vas a decir? Mi amor, espérate, mi amor. ¿Qué vas a decir? No, no, mira, el, 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 el... El jardinero. Soy el jardinero que me contrataron para el jardín. ¿Qué baila? ¡Claro! Yo te dije a ti que necesitábamos... Limpia el patio, eso es verdad que buscaras a uno, pero no fuertecito así. Pero mi amor, es lo de hierbo. Ay, es lo de hierbo. Sí, es lo de hierbo, es muy bien. Es lo de hierbo, pero míralo, peladito. Me pica el cuerpo. Míralo, movimientos. Pero que yo, porque yo soy jardinero, no quiere decir que yo soy un animal. No, eso es lo que no me gusta, que se ve bien, mira, tú sabes bien. Yo no, yo no, yo no, yo no me pongo fíjame en esa, mi amor. No, no, fuertecito, vaina, míralo. No, no, a mí me gustan grandes. Ajá, sí, ¿y qué es lo que estaban haciendo en la cama? Que estaba descansando, mi vida. No, 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 espérate, espérate. No, mi amor, no, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va el jardinero. Se va. No me hagas eso. Tú me tienes alto, a mí con hombres, todos los hombres a ti te gustan, como es la vaina. Tú me puedes hacer eso. A mí no me gusta, a mí me gusta tú, mi vida, porque él estaba descansando y estaba deshiervando. Muy bien que lo deshiervó. ¿Y bien que lo deshiervó? El patio, sí, muy bien que lo deshiervó mi vida, pero... ¿Por qué tú te pones así? Ay, qué maldito. Yo, mira, óyeme, yo te quiero. Ay, yo también. Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro y tú lo sabes. Y yo creo que tú te aprovechas por eso. No, además él no tenía barba, a mí me gusta hacer con barba. No, no, con barba. Sí. Con barba, mira, yo lo voy a buscar al jardinero, ahora lo busco yo. Yo voy a salir a buscar al jardinero. No, no, mi amor, tú no sabes buscar eso, no sabes buscar eso. Yo sí lo voy a buscar. Yo soy la que me tengo que quedar. Este lo busco yo. Pero, mi amor, espérate, ay, Dios mío, yo lo sabía que él iba a venir a tal y que yo lo voy a buscar. Por lo menos me perdonó por eso. Venga, don Isidro, ven. Salud, salud. No, no, no. Este es el que va a limpiar el patio. Ese señor no tiene fuerza para te hierva, mi vida. Saludo, saludo. No, no. Sí, sí. Yo soy el jardinero, el jardinero. Dilo, dilo. Mire, papá, usted me dice que usted es de restauración, de restauración, vino. De restauración. Mire, usted está dispuesto a limpiar el patio. Yo tengo ya 45 años chapeando. Chapeando. Yo conozco mujeres que tienen 3 años y tienen de esto. Ya. Yo soy el campeón de la tercera edad, me dice. Ah, ¿qué edad usted tiene, papá? Yo tengo, yo tengo jovencito, 97. No, exactamente. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Papá, permiso. Dime. Me decía, ese señor le dio un infarto. ¿Qué infarto del diablo? Tú le darás... Viva por U, tú le pones. Venga, venga. Ya usted sabe, mire, venga. El patio está por ahí. Usted va a desllevar, usted va a hacer... Ya, 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 yo lo llevo en la capa B. Ahora sí me voy tranquilo. Ay, hombre. Uy, pero diabos, esta mujer lo perdón. Es que no perdona. Ay, hombre. La maldita llave, ¿dónde la has dejado? Sí. Las llaves. Es que no. Y más con todo este problema, esta mujer me tiene loco. Yo creo que eso es lo que me tiene loco a mí. Las llaves. ¿Dónde es la llave? De la alta. ¡Pero vince, vince! Ay, pero qué bueno, espérate. Ay, pero qué bueno. Ay, pero qué bueno. Tnehmenciate. Pero espérate, pero que bueno. Tú estás pensando. Mi amor, no. No, no, no. ¿Qué lees? Míralo. ¿Qué? Por eso que el hijo es así también. Ay, no te jones. Por eso. Yo no sé. ¿Qué fue lo que tú viste? No sé. ¿Qué fue lo que tú viste? En la cama. pero no se lo puedo poner a él directo porque la energía me lo puse yo aquí y arrepentirá oye como puede ser que con un viejo así tú me estás pegando tú no lo hiciste que yo doblar ahí tú no me permitiste ay saludo bendiciones ay disculpen que entré así sin tocar pero claro te entré así porque la puerta estaba abierta y yo entré como un avión viajera como un avión viajera entró usted aquí la puerta estaba abierta y yo entré ok usted entró que desea usted señor ay usted sabe lo difícil señorita no sé no sé que esto es ahí ay despégate que me da alergia ay que que ella que me da alergia ay que me da alergia a las mujeres si lo que pasa es que yo estoy buscando un trabajo ay pero pero póngateme pégase de ella para ver la vaina ay no no ay ya este es exacto ay la mujer y a mí me repelen ay ya eso es lo que yo necesitaba ese 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 se ve que se que se parte en él yo lo llevo el pato no 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 usted sabe de hierba ay ay pero es que yo no yo no me imagino de hierbando porque un pato usted se ha traído es que se me parte el azul yo tengo guate ahí hay guate ahí hay guate ahí hay guate ahí hay guate ay si hay guate no importa mi mamá venga usted pase para allá ahí está todo la mocha y todo ahí ¿y está con otra casa? ay claro que sí ok sí ay pase para ahí ay hablando de mocha yo lo llevo hablando de mocha usted sabía eh usted sabía que en telemicro van a pasar la mocha ay lleva el palpato lleva el palpato no 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 por bien carajo no puedo ir eh no no aparente no ay no 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 ay no 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 ay no 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 por que usted sabía bien lo que tenés no pero que yo no puedo pasar me ha de hierba un serpata ¿pero que es lo que significa de hierba? así comence el calor así no yo no puedo porque hay calor no me deja pero quitate la camisa esa Mira, que tengo que hidratarme. Pero tú ni siquiera has cogido una tijera para tú deshielbar y ya tú quieres hidratarte. ¿Qué no te quieres? Por eso, ay no, yo necesito un jugo. ¿Jugo? Ay, pero que el vino. ¿Ni siquiera agua? Sí, yo necesito un jugo de remolacha o de pepino. Bueno, pues ya. Deja, mira, el que manda, entonces compraron tu caquilla. Si en caso el pepino no lo han batido, tráemelo entero. No hay problema, déjame ir a comprarlo porque aquí no es de nada entonces. Sigue entonces en tu trabajo. Me voy a estar refrescando en lo que tú llegas. Déjame quitarme esta cabeza porque te hace demasiado caro. No, pero no puede ser. Es que yo no aguanto más. Y ya, pero no me fue que deje los lentes ahora. No, 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 no. No, 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 no Gracias.